Saragabo, comas amigos de la Máxima Caballería, pariente, hoy me están solicitando por acá el corrido del mes de julio Vamos a aventarlo, pariente, corridos inéditos y cuéntale mi compa Miki hasta Culiacán, Sinaloa, viejo Comenzando el mes de julio se me ocurrió este cantar a un amigo conocido de los que rolan por al No se metan o se escondan porque los voy a remangar y si quieren ser mis socios vamos viendo pa' tratar A mi me gusta un buen vino en ocasiones especial pero con la cervecita siempre a mi me han de mirar Y con una buena dama siempre me verán pasear Somos gente de trabajo no lo vayan a dudar Que surtimos a los gringos sus matitas pa'l relax Y me ocupa nomás Martín con la edad de Culiacán En el tema de eficacia les presento a mi carnal donde quiera que yo ande al pirante siempre está Pero ya sabe del negocio y cuenta sabe arreglar Compa ven y le agradezco su confianza y su amistad cuando estaba en la escuelita nunca se me va a olvidar Usted me tendió la mano yo no lo he de defraudar Su nombre no se los digo bien escrito en mi cantar Y si se quedan con duda ponganle atención nomás Doce meses tiene un año no se les vaya a olvidar